Quiero que sientas Ternura como siento yo Quiero que nuestra esperanza Se llene de amor Quiero que no haya dolores Vencer los temores Entre tú y yo Quiero que nuestro cariño Brille como el sol Quiero mirarte Escuchando alguna canción Quiero que todos los días Me toque tu voz Quiero que juntos Luchemos y juntos lloremos Entre tú y yo Quiero gritar que te quiero Te quiero mi amor Quiero siempre vivir a tu lado Besando tus labios con mi corazón Aunque el tiempo nos caiga en las manos Con todos mis años Serás mi ilusión Quiero amar galopando en tus brazos Y calmar con mi piel tu cansancio Quiero oírte decir muy despacio Que sin mis caricias No puedes vivir Quiero que ni la distancia Nos haga ayudar Quiero escribir alegría Quiero escribir alegría Con letras de hogar Quiero tu nombre en mi historia Y sentirme en la gloria Al despertar Quiero después de la muerte Quiero después de la muerte En tus brazos estar Quiero siempre vivir a tu lado Besando tus labios con mi corazón Aunque el tiempo nos caiga en las manos Con todos mis años Con todos mis años serás mi ilusión Quiero amar galopando en tus brazos Y calmar con mi piel tu cansancio Quiero oírte decir muy despacio Que sin mis caricias no puedes vivir Quiero siempre vivir Quiero siempre vivir a tu lado Besando tus labios con mi corazón Aunque el tiempo nos caiga en las manos Con todos mis años serás mi ilusión Quiero siempre vivir a tu lado Besando tus labios con mi corazón Aunque el tiempo nos caiga en las manos Con todos mis años serás mi ilusión Quiero siempre vivir a tu lado Besando tus labios con mi corazón Aunque el tiempo nos caiga en las manos Con todos mis años serás mi ilusión